Música Sucias calles para socios sueños Llenas de comercio con nada y de stock Llenas de comercio 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 Vivaldi, las cuatro estaciones. La música clásica en sí es buena. Sí, pero no estoy tan empapado de Schubert, algo de él. La madre, ¿qué es eso? Hay un buen punto, pero no... La madre era como una ruptura. Wagner es demasiado pesado, me parece, ¿no? Demasiado germánico. Sí, y Juan Armado. Sí, nazismo, Nietzsche, muchas cosas fueron tomadas. Dice que pelea con él. Sí, pero... Así hablabas, a tu otra tiene... Su diálogo, pero... Es... Es muy de Valhalla, sí, una película asfixiante como esa. Asfixiante de la música de Wagner. ¿Sacaste algo de...? Porque, claro, yo en el minicrip Carmen de El Último Hombre, porque si te gusta mucho, mandé cosas. Claro, El Último Hombre es una historia de soledad personal. Entonces era reflejarla en las estrellas, ¿no? En el abismo. En un viaje. Pero... Ese tema me gusta mucho. La letra me gusta mucho. Es un tema que a nadie le ha interesado. Porque para mí... No, no... Mayormente, sí. No, lo hemos tocado dos o tres veces, como mucho. Yo no lo vi nunca. Claro, lo hemos tocado en una presentación en Palladium y ahí... Y alguna otra vez más y se terminó. Pero me gustó mucho ese tema. Por ejemplo. Ahora lo recuerdo. Mira, hasta lo... Me veo olvidado. Es el tema que más te gusta, ¿no? De... Después del editor. O uno de los que más te gusta. Más allá, me dijiste. Más allá. Sí, sí, sí. Me gusta ese tema. Pero no sé qué decir. Más, menos. Qué sé. Estamos, sí. Es un tema que me gusta, sí. Sí, me parece interesante. Es una buena búsqueda esa. Y... Para volver. Para rebobinar algunas cosas que quedaron grabadas en cinta, pero no en el video. El tema de que Dios nos perdone, tal vez. El tema de la mala grabación. ¿Cómo fue el tema? Que salió todo. Pues eso, muy poca gente. Ah... Ayer lo estaba contando también en Notas. Porque nosotros grabamos con Peter Galliani y otro chico Eduardo González, que después se fue a España. O sea, se... En la grabación se fue. Estaba el productor y se fue. Y Peter también se fue. Y quedó... Pasar al cuarto de pulgar, la cinta más chiquita. La de... De 24. Y un chico que quedó a cargo del estudio, invirtió la trifásica. Y el disco quedó más lento. Sí... Si... Lo escuchás bien, te vas a dar cuenta que suena más... Suena patinando ese disco. Suena como si fuera la cinta que está el... En un cassette que... Que no avanza bien, que tiene algún problema. Eh... Le falta un poquito de velocidad que fue el problema ese de la trifásica. O sea, por un estúpido al final... Un trabajo que era... Hubiera sido mejor, ¿no? No mucho mejor. Hubiera sido mejor. Ahora, ¿qué cantidad de boicot o mediocridad de dando vuelta en torno a la banda o está eso? La mediocridad argentina, la mediocridad... La verdad, Palario, vos contabas el tema del boludo que dejó... Que te pareció más un boicot que otra cosa. Que no sale la gente en Palario, ¿te acuerdas? En el video... Ah, pero eso también... Eso. Eso también era el sonidista de Soda Estéreo que lo contratan para hacer el sonido del show. Claro. Y eso... Parece como que fueran conspiraciones de la KGB, ¿no? Y no es para tanto. Simplemente es una banda de rock esto. Pero sí, había medios de... Bandas que estaban peleando por subir, ¿no? En ese momento. Pero el chico... Eh... Se le puso monitores. Él estaba arriba. Y tenía monitores gigantescos. Los monitores que tenemos nosotros de piso... Tenía eso para su consola. En cassette salió grabado el audio de Palario. No es que está grabado en una consola ni nada así. Se olvidan de poner los micrófonos de ambiente. Y él decía, el público lo escucho. Sí. Le digo, pero el público lo está escuchando de allá. Porque es un nervis. Le digo, lo estás escuchando de ahí. Pero de acá no sale. No. Se olvidan de poner los micrófonos de ambiente. Eh... Con lo cual... Desvertúa cualquier tipo de grabación en vivo. La gente entra solamente por mi micrófono y por el YouTube. No entra por ningún otro lado. Después yo vi un video pirata de Palario. Un tomado de la tribuna de arriba. Y era infernal lo que le adelantaba a la gente. Y bueno. Se perdió. ¿Qué recambio hubo a partir del primero? ¿Y ahora qué pasa? Se hizo más masivo por el tema ultraviolente y demás, pero... Sí. Sí. Eso... Estaba de los viejos fans, digamos, y por ahí... Apareció otra gente y como que... Yo iba a fiestas así... Me acuerdo de una fiesta que fui que... Que Harry porque lo seguía viendo. Me encontraba con pibes que no... No conocía. Ah, tengo el... 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 Llegó a 60.000, 80.000 placas. No sé cuánto fue una... Para nosotros una cifra impensada, ¿no? Porque... Para mí no es un gran disco de la que pasa. Tiene muy buenas canciones, pero está... Está muy mal cantado. O sea, yo... Entre medio de ese disco me... Me engripé... Venía de grabar de 8 canales donde... Creo que... Hice una buena tarea en el primer disco. Un disco punk, rabioso. Estaba preparado para eso. Después en los ensayos... La llevaba bastante bien. Pero la tecnología ha sido 24 canales y... Que están expuestas a la voz no... Y los coros mismos son malos. No, no, no me gustan. Y... ¿Te parece? A mí me parece. Pero el... A mí me... Yo conté en revistas, por ejemplo, que... Estaba escuchando mucho Big Country en esa época. Y escuchaba... Y ahora que pasa... Y me entristecía. No, qué pobre que era lo que habíamos hecho. Más allá de que tuvieran buenas melodías y buenos ritmos. Después hay muchos fuera de tiempo de la batería. Que se va mucho tiempo... Se va veloz y cae lenta. O sea... Hubo errores. Errores conceptuales. Errores de... Musicales. Los músicos... No... No hicimos las cosas bien. Y sin embargo fue el disco que más se vendió. Te digo... No se nota demasiado tampoco. En fin... Está bueno. Está bueno. Yo sí lo noto. Yo me di cuenta. Grabar el ultraviolento del año pasado... Si lo comparás con la otra grabación... Bueno... Pasaron tantos años. Muy burro. Tendría que ser para no hacerlo mejor. Pero... Esa misma es la diferencia de cómo estás afinada a una voz. Y tiene más potencia. Y pasaron muchos años que cómo estaba cantada la otra. Eh... Yo tenía que cantar a pedacitos. Y... Era horrible. Cantaba... Como muchos cantantes hacen, eh. O sea... Cantan una estrofa... Y los pinchan y cantan otra. No sé por qué era... Que la gripe... Que llegaba... Me pasó en varios discos. En Mercado Vino también me resfrié. En psicosomático algo fue. Algo así fue. En fuera del sector no. Por eso fue un disco que está mejor cantado. Pero en Mercado Vino también me resfrié. Me pasó un disco de resfrio horrible. Estar resfriado en el medio de una grabación... Ahí no hay. No se pospone. Porque eso se contrata por una discografía. Se contrata el estudio por tal día, tal hora. Y quizás sí puedes estirar... Estuca, meter la guitarra y... A ver si aprovecho. Mañana estoy mejor. Pero... La gripe llegó unos cuantos días. Y esos días estaba en la grabación. Cambios fuera del sector. Está grabado entre tres, cuatro meses. Entre giras. Sí. Esa es. Venía, miraba para el costado. No creo que se confieso y se dobló. Se doblan, sí. Se onda porque... Se vuelve. Y vos yo... No te vas a esperar. No te voy a sentar ahí porque si no... No, no, no. Si no, si no... Yo quiero venir con los títulos. El video está bueno. Va a quedar así. El video está bueno. Va a quedar así. Vos, electrocutándote, y le volvimos a que filma acá. No. ¿Cuándo fue hace dos años? Que filmamos acá con unos chicos en la brecha. Una... Y se abrió una... Una puerta. Una puerta y me dio la cabeza a mí. Estábamos filmando y se abrió una puerta de un barguén y un pac. Me quedó así. Le dije, dejalo así que quedó buenísimo esto. ¿Dejalo qué? Va, pero un palazo medio. Dale. ¿Está? ¿Qué está? Quedó el movimiento de cámara. Le da más gramatismo, más realidad. ¿Cómo estamos con la hora, güey? Nosotros nos recolgamos. Yo ni idea. Ah, la agenda. Tenemos que buscar porque tenemos conectado el reloj. Pues quédale. Eh, a ver. Son las dos. Doce menos diez. ¿Doce menos diez? Sí, sí, seguramente. Sí, el tiempo va. Vamos redondeando así. Vos comete el micro. No, no tengo más micro. Vimos a ver, loco. Vení acá. Ya fue. ¿Qué va a ser? La tenía que llamar a Cecilia. La tenía que llamar a Cecilia. La tenía que llamar a Cecilia. No, pará. Vení así que volvamos a la página. Ah, bueno. ¿Veniste? ¿Dónde van? ¿Para Martínez? ¿Ya sabés qué? No me puedo volver ahora a la plata. Porque... No, se acaban... Terminaron los colectivos. Salgo en once. Que salen, viste. Sale el lechero de mierda ese. Pero creo que... Ya está. Ya está. ¿Ya salió el 2001? Sí. Pará, el... Lo pirateo todo. Sí, pero tengo que abrirlo. Pará, no. El 2000 lo vi. El... El 2001. Sí lo vimos. Es el 2001 el que vimos. Primero salió el Euro, ¿no? Se cambian los jugadores, viste. No, ahora tienen... Son más grandes. Tienen una resolución más... Sí, la sombra de la cara, parece. Pero Boca sigue sin aparecer. Sí, hijo de puta. Aparte te ponen la liga, por ejemplo, de Turquía. Sí, y no. La de Argentina no. Aparte te ponen la MSL que... Los Yankees no existen en el fútbol. La liga escocesa, ponen holandesa. La liga escocesa, ponen holandesa. La liga escocesa, ponen holandesa. La liga escocesa de fútbol entrevenido. Sí, Metro Star, con... Sí, fútbol entrevenido. Sí. Miaham, Miaham. Miaham. Los chinos, las chinas también. También están ahí, sí. La liga de Dinamarquesa. Sí. No, pienso que este va a tener que salir Boca porque campeón del mundo va a tener que salir en el 2002. Sí. Sí o sí. No, pero yo le sé que el que tomenó porque los Yankees son así de... Es un copro. Había... En el 98 había una versión colombiana que estaba Boca. Había un pache. Sí. Vos te lo agregabas, pero era una cara. No, yo el que vi estaba Palermo con el pelito así, con el piquillo. Estaba perfecto, ¿eh? Estaba... Eran los estadios de Estambul todos, pero los ponían las banderas de Boca, de River. Los habían hecho bastante bien. No te lo había. No, no, no. Estaba... No, estaba todo el fútbol argentino. Bueno, tenés el pese de fútbol. El fútbol da gimnasia. Además, el burro te lo conozco genial. Sí, que es el padre. El que... Está en las bolsas de Aujo. Claro. Sí, está, está... No están las bolsas de Aujo. Sí, sí, sí. Es más, el burro... El burro está en un juguito electrónico. El burro parece de hinchada en un juguito de básquet argentino. Que lo tomaron como... Sí, porque lo hizo un amigo. Le dijo, vení, que vení, que te mueves. Y está el gordo... Siendo así, boludo. Qué... Qué... No sé, el burro. Contále que el burro es el tío que está hoy y... Sí, sí, sí. Qué guau. 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 Ahí. Aquí está como cuatro veces. Que te lo repite para laburar el tupo. Chico. Chico. Bueno, Phil, que preguntaba, hasta de pregunta trillada... Qué sé yo. Qué sé yo. No sé qué pongamos a hablar. Qué expresión, presidente. Ahí está. A ver... No, eso ya... Y aparenta va a ser both ka maximum. Aparenta both kaens. y no, es otro no aparenta dentro del partido de interno se la va a ganar a que se le ponga si o si se lo saca y la alianza es que no tiene a nadie ¿qué quedó de la década menemista después? y en Europa quedaron las empresas argentinas bajo otro nombre, ¿no? ¿qué es eso? quedó en impunidad por ahora hay algunos presos pero pocos de los que tendría que estar los que aparentemente están vistos por movimientos fraudulentos malversación, falsificación de diálogos un montón de cosas pero es realmente patético ver el programa político argentino la alianza, que Chacho Álvarez bueno, de la política se sobrevive no puede resucitar pero por lo menos 5 o 6 años, no ahora en la alianza a quien quieren presentar a Fernando Mejide a quien, a Lisa Carrió ¿qué personas más tienen? ¿Colombia? ¿quiénes son? ¿de la Rúa? no ni nadie ¿qué hagan? ¿no puede confiar una amiga? ¿el Andoni no puede confiar una amiga? ¿el Andoni no puede confiar una amiga? ¿el Andoni? no, a Andoni lo cazaban durmiendo era un vago de mierda ese tipo a Bilardo ¿Vilardo 2003? Milardo 2003 venimos de... ¿Vilardo un pésimo técnico lo que podría llegar a ser en la presidencia? sería el técnico del fútbol Argentina salió campeón pese a él porque estaba Maradona porque si no estaba Maradona no salía campeón incluso empieza la merca porque tomaban dos merca estaba Monzón Batista que tuvo los kilómetros ah, eso en el 90, sí Batista Batista el Chacho Batista, sí Diego también sí Canizia Canizia Pasadera en el 86 Pasadera también venía toda una cedilla de merca esa de fuera de la selección más que no sé cómo era claro sí, pero ahí toda la historia no, pero en serio pero la de México del 86 porque Maradona se iluminó y Enrique y Burruchada lo siguieron y Poquito Baldano pero era muy mala esa selección jugaban muy mala al fútbol ¿Cuál fue la de Costa la de Chile? 91 Copa América 91 Batista la torre la de Chile 91 y esta de Bielsa es muy buena juega muy bien no, no, no lo podés pasar te dan un toque bárbaro ¿cuánto hace que no vas a la cancha? uy, qué sé yo no me acuerdo no tengo la menor idea no, a rugby he ido las últimas veces ¿pero porque es más tranquilo? porque me gusta el clima que se arma en rugby me gustan los partidos de rugby cuando son partidos buenos así la táctica estrategia que hay pero cuando ya te agarran a Sol Black y te dan 70 a 20 no, ya es no sirve es una porquería pero rugby me es fútbol creo que la última vez fue a ver Boca fue a Racing después del 6 a 0 un 2 a 1 que hizo dos goles Graciani Graciani de Boca sí a Filión mira, debe ser el año 87 88 la última vez ¿pero se retiró en Racing? sí, sí, sí ¿no? fue a Racing ¿o en Vélez? ¿o en Vélez terminó? ¿dónde mierda terminó? creo no, fue a Vélez ¿no? ¿pues es que en Vélez? no, volvió de arriba fue argentino argentino fue a Brasil a Brasil fue a Vélez Vélez Racing Vélez Racing sí se murió en Racing se murió en Racing se murió en Racing sí, terminó así sí, sí ¿qué era la de la grieza acá? que no murió de Isla luego, tira el cajón de San Chico está en México ¿no? ¿dónde está? bueno, increíble en Mundial sí no sé, ya es travesaño ya se cuelga pero era era espantoso en el Mundial 94 los goles esos dos goles de Rumania desastroso le tiraban y entraba sí, hablaba muy mal de de pincha nada más había sido pincha sí, hablaba muy mal como personal ahora esta selección de Bielsa se los ve a los tipos no sé quién va a jugar en la Copa América pero vienen, viajan van a La Paz que antes no con Pasarelo no en la altura no vamos Crespo van y dentro de lo que es el fútbol mundial que no hay ningún genio jugando Argentina tiene un equipo que lo puede superar está primero a Francia le puede ganar a Brasil le gana puede ser campeón nunca tomaron hablando Fulbito nunca tomaron la canción de los violadores en la calle yo quise imponer un par ahí una vez escuché una en Banfield escuché por televisión una de Pilsen que decía caramba carajo taladro algo así era caramba carajo taladro y lo cantaron dos veces más vi muchas veces banderas así en los estadios con violadores así o Pilsen mismo pero canciones no canciones no 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 de ataque siempre porque ataque la agarró de una canción de fútbol después de un Gieco más que nada es tropical lo que cantan ahora las hinchadas y un poco la mosca bueno que es más o menos lo mismo si no cambia mucho de color no esos tipos tuvieron suerte ¿sabes cómo es la historia no? que un español escuchó en la radio ese tema y dijo ah lo quiero conseguir el disco y se lo compró y lo pasó lo programó en un taxi lo programó en España y ves con los dos Fox así que aparecen las canciones las hinchadas españolas son los más aburridos y cantan eso cantan las canciones de la mosca se escuchan hasta los italianos porque los italianos cantan bien sí igual tienen unas canciones de ellos que se ve que sacan no sé cantan mucho ahí aaaaaaaaa había uno con un megáfono de va a fanguno no sé qué con un poquito de emoción con un tipo de controlado son enfermos de fútbol son enfermos mal luego allí a mí me gusta mucho el fútbol inglés la gente el público del fútbol inglés y como festeja y no hay alambrado la selección británica no pero inglesa pero el fútbol inglés aparte que es muy rápido o el asisna no todo si los escoceses también son si gritan se vive pierden se caen de risa ganan los escoceses eran los más de todos los escoceses les duele por ahí pero pasa que también eso cuando pasa en los países de latinoamérica que la causa ecuador por ejemplo ecuador si no se llega a clasificar la gente se suicida ecuador está tercero claro es una causa nacional porque no hay otra cosa para uno también mismo acá acá suprimos mucho pero vos por ejemplo ves también en perú la desazón que hay con los partidos con el fútbol cuando empató con brasil la euforia que se desató y pa pierde con ecuador y truac se vino todo otra vez abajo chile bueno abajo con salas a morano chile nunca juega nada perú tiene un fútbol histórico copado siempre complicó y siempre salieron jugadores de chile nunca la puta vida esta es la mejor generación que tiene ¿quién? pero uno que hubo una clasificación en mi vida en 70 en 70 queda afuera y aparte es una pibis hermano yo que el partido argentina-perú lo paras fregando como en el momento fue pero yo no puedo decir cuántas veces argentina lo dejó a perú porque no me alcanza no veo para contarlo lo echó de uno de otro de otro de otro pero siempre han estado a punto en el 82 también casi en el 86 en un partido claro el 2 a 2 acá en Cancha de Riga y es que no ganaba pero la ciclamos de Horto con el gol de Pasarela de Gareca en el último minuto si Gareca la unia encarnada si no igual si no Argentina iba al repechaje no quedaba afuera no es que quedaba afuera pero ganaba es porque Bilardo era pésimo Bilardo lo compró en Boca tenía un equipo el Kiri González no sé si Verón estuvo al mismo tiempo pero quién estaba el Kiri González Verón Canilla Maradona los Lardos Esquerotos ah vinieron después estaba Dolber todavía Dolber 6 a 1 6 a 1 es más que se va a hacer a Boca el 6 a 1 ah en Cancha de Boca con Macri si si la regulación con Macri toda una fiesta todo los Lardos Esquerotos hicieron 2 o 3 goles y Marfico también si claro que Boca lo habían rajado Macri y Macri lo rajó justo el año anterior no se lo alentaba a Marfico todo re bien viste pero ese día pues yo no entendió carajo si yo lo escuché por ahí y decía no no puede ser 2 o 3 o 4 me cae de risa no sé que te joder no pero Pilar de lo impresentable lo que yo único que tenía como siempre que le ganaba a River en el último instante así como sea le ganaba si ya si ya le gana con si pasaba con los chicos de 17 años a Ramón Díaz los profesionales ya así se tuvo que ir ahora vuelve no pero el fútbol también el argentino lo que pasa es que venden los jugadores ya los 15 años los 17 ya están en Italia ¿Colochín dónde tiene? Colochín estuvo en el Inter en el Miran lo compró el Miran claro de Boca se fue al Miran porque se pelearon para que no jugara en Boca el padre porque ahora los padres toman enseguida los chicos que juegan en el fútbol los padres enseguida vení que a ver si me vas a llevar acá me vas a dar plata con tu pase hago esto si se desesperan y porque quedas mucha guita Batisputa cuánto gana como 10 palos por año Batisputa tiene fuerza para jugar arranca y fuerza pero en los momentos decisivos un montón de veces la selección es como goleador no tiene criterio lo que pasa es que funciona en Italia también porque en Italia son todos cualquiera es porque hay italianos jugando es lo que les digo si es italiano no viste un arquero italiano si malísimo sacando Toldo y no sé cuál es Pagluca está bien tiene un par de cualidades pero no es es potencia me gusta más Crespo como jugador parece mucho más más lleno pero también desaparecen algunos partidos y todos los goleadores desaparecen es lo mismo que Palermo Crespo pasa que corre más lindo Tiene más habilidad Palermo es dos tablas juega de espaldas Palermo no puede jugar de espaldas cabecea con el techo y la tira a cualquier lado se ve que con el Villarreal que no tiene que volver a Boca pero son jugadores que si quieren ir está bien se cansaron de un equipo pero van a ir a esos equipos de porquería de España 40.000 habitantes tiene esa ciudad 40.000 nada más sí el tipo está bien está ganando buena plata pero está con ganas de volverse tres creo que tres cuatro seis hizo uno de taquito uno de taquito hizo sí ya hay gente como sería el equipo ese hizo así de taquito así como eran no sé o sasuna esos equipos Palermo era un barrio igual al nuestro vale a la que cobró Palermo yo pincha no sé aparte había un vecinal ahí jugaba el basquet también sí algo de tipo se separó de una mujer se pegó una minita de acá se separó de la brasilera que no sé la tenía por calidad o no sé qué y ahora se metió con una mogólica una modelo de acá típica modelo pero dejó los hijos todo es no se acuerdan esa vez que era Palermo mucho en rasgo y en forma de la Buenavena sí Palermo es un tipo que no sé que no creo que llegue a los extremos de Buenavena Buenavena un buceador estaba mucho más expuesto a cosas más violentas pero me parece un tipo como que tira a la mujer a la basura a los hijos se mete con una modelo gana plata y se las toma como un lobo rico como que esto en cuatro o cinco años no tiene un peso pero no sé mira que no es mal yo lo conozco poco pero lo conozco desde conocido es conocido la plata no ponemos todo y no es mal tipo bueno o sea lo que sí a nivel descontrol y todo eso el loco fumaba tomaba merca viste su ya que lo digo ahora está cuando jugaban estudiantes lo conocemos todos hermano medio que lo colgábamos pues eso se sabía viste la noche platense cuatro boliches de mierda y el boludo salía de controlar pero lo que pasa es que no parece un mal tipo a ese nivel de dejar a pata y todo si la mujer esas cosas la mina ya era era famoso y la bancó o sea no sé es que están así claro a mi hablando no se acordaba una buena así medio sobrador como que si ah nada si es un boludito pero eso es parte de la producción que él formó es de tipo ese no se tenía el pelo yo creo que hizo una autoproducción yo viste lo que yo tenía pero hacer una autoproducción ¿entendés? y se vistió de mujer ¿no? si claro no solo los colores empezaron a marcar de otra forma todo pero tiene un culo alucinante viste típico bolero si no se basta se manejó la carrera y la pegó tenés fuerza es alto te lleva por delante también si la pegó ya vos terminamos con fila hablando de Palermo de Martín Palermo que no cobre entidad este tipo de nuestra vida porque fue a un perro no pero entonces los tres penales contra Colombia fue pobre eso fue calamitosa pero de testarudo de testarudo pero aparte dice y también de testarudo pero demostró que no tiene ningún talento la has tirado a cualquier lado no es que a cualquier lado ¿cuántas costas estás? 22 millones por ahí 22 millones 26 sí hay más 22 millones no pero mis obras acá en Europa mucha plata los equipos lo bancan empresas si pero la guita que ganan acá está bien hay un abismo porque acá está la cuestión de que nosotros pensamos los tipos ganan mucha guita pero los jugadores de la C de la B ya los de la B no ganan una mierda carajo el micro peor que vos que yo y no sé peor no ganan una mierda pero los que ganan acá entendés los contratos que tienen y aparte yo jugué al fútbol en gimnasia en los inferiores a los los conozco en el 72 ellos son 73 además jugué con San Esteban yo jugaba en el el coco venía venía que sí San Esteban juega de once ¿dónde está el que? era delantero ¿dónde está ahora? en gimnasia ah sí en gimnasia ¿qué es este boludo? está jugando de libros saguero 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 a veces la alterna con el libro ese tipo jugaba de once pero al margen de lo negrótico digamos es un puterío ¿entendés? los forman o sea los jugadores de mal a los jugadores de fútbol yo tuve que elegir por ejemplo pero igual el que no pasa el secundario no sigue jugando Grigol le puso una mano así Grigol mira Grigol es un puta puta estar en Miami ahora se fue el equipo o está a pegar las ocasiones aparte Grigol es un cagón Grigol ahora que Boca va a ganar la Libertadores porque la va a ganar Félez va a terminar entrando a la Libertadores por el tema de que Boca no se la ha ganado en ese lugar en la gimnasia la gimnasia tenía como 14 puntos arriba o sea Grigol nunca ganó una puta está bien nos llevó un montón de pero nunca la gimnasia pero se encarga con los independientes ese partido con los independientes fue Perrigo cancha de estudiantes eso es como la vuelta en la cara a los pinches ya está no hay más historia que valga no hay más pasado y tenía un equipazo la época del 6 a 0 a Boca 6 a 0 a Racing y así goleadas a todo el mundo ganábamos Rosario todo un equipazo tal Pepa Gornos Maxi con los mesizos el tipo demostró que no es idóneo tener para la final y ahora lo último un cooper llega a la final y pierden un tipo que no motiva no sabe cómo definir una final no sabe cómo el cooper ya le pasó con el Alcán contra el Independiente le pasó con el Mallorca con el Mallorca contra el Barcelona teniendo los partidos para ganar después terminan los penales perdiendo contra el Real Madrid ahora con el Real Madrid no pudo haber ganado ese partido terminan los penales sacó en el primer tiempo al mar se refugió y menos mal que no es técnico el otro como era la Rey es técnico es técnico es técnico es técnico es técnico Oscar Garré Oscar Garré Oscar Garré y la otra vez el colegio Guillermo Ní la otra vez no pero si le ponen algo antes le ponen tipo no sé la escuela no es que sea Guillermo Ní los niños uno que lo invitan en Tain cual es no el programa en Die Tripper un café que habla todo ñqui ñi 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 Sí, sí el otro día lo vi estaba ahí limita muy bien el que limita ñi bien si ganan lo pasa para arriba así que aparte como habla, los partidos dicen, vida o muerte, vida o muerte no se juega el Caetano, no se de qué, de Brasil contra Peñarol de Uruguay esa vida o muerte, salen con los tapones de puta, sí, sí, que empatan tienen que buscarle la vuelta, porque seguro que están aburridos son malos, no es periodista, no sabe un análisis, una volanta es un producto de Sopovi, es un producto de Sopovi que se las ponía siempre a pasarela, que se las ponía siempre a pasarela si, el maestro Marsan, no, es que es, no, la noche es feia, y está, la América, etcétera, América, eso es feia yo desde el último, voy a dar, hacete la paja que juega hasta el cubo mágico en vivo indirecto la otra vez yo la vio, entro esos dos tipos, ¿cuánto? una hora y pico el otro día se hizo el Gaffarote, el pelotudo, jugando múltiple 3, pero para, ¿a dónde la vi? ¿qué hizo? como Gaffarote, viste que juega múltiple ¿que alguien va? claro, 3, juega donde otra parte el hígado es una ciencia, esto es... esto tiene un poco de pulso y... un libro y nada más es poca viveza de poner... suerte si, el otro te la dejó mal y la pusiste, y ya está, se te vino abajo después, yo lo estoy con la mierda, igual que el cubo mágico, eso, a veces un color y tenía que hacer un segundo color y no pude... y antes tenía una cosa que cortaba manzana, ponía a la gente cortando manzana, señora, y la gente las pesaba ¿eh? ya está en programas de Chile, el otro día en un programa de Chile lo vi sí, sí, sí el tema de con el peso, después lo de Fernando Bravo con los argentinos... la gente lleva con su cuchillo, y corta, y las pulseadas, y porque el que cortaba perfecto... allí va el domo ganaba allí va la pulseada en la época de la pulseada, esa época fue nefana, su primo todo la rumba flamenca ¡ah! Galván, no era... y lo llevaban ahí ah, los perritos que se perrían también, eso fue que... cuidaba a los animales, ¿no? y por... tuvo todo... o sea, es un tipo muy nefasto, ¿viste? pero es un producto de lo que... es muy típicamente de la Argentina, más argentino que su propio es un porteñazo, es... un chanta hijo de puta, garca porteño hijo de puta no, perdió la pierna ah, parece que... con el hermano con el hermano fue el hermano estaba en un andén de trenes y él, digamos que venía el tren él salta, lo empuja, y el tren le agarra la gamba uno dice que es de acá uno dice que es de acá, uno dice que es de acá, y uno dice que es de acá parece que es de acá, ¿no? a mí es de arriba de la rodilla sí, 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 con la forma que se ve, sí porque el tipo, me acuerdo, que había todo un juego de cámara que impide, viste... no, perdí, ahora ves esa persona... ahora está con un bastón no, cogea, cogea la vez pasada, cuando pasa el Jenga tiene la ultra gamba igual yo, yo me di cuenta biónica, debe tener una cinta es una gamba que la verdad sacaba a uno de los decanes que se murió yo me los imagino todos en la mansión de él, y tal, preso, y todo, y contaba al burro, todos escribiendo luego vos fijate, Zapag, Zapag era hasta en polémica en el bar, era seremoso y Zapag tenía dinero, había hecho su programa propio yo tengo una teoría, Zapag fue el que masificó a Menem, ¿te acuerdas? ah, que Menem no era nada empezó a imitarlo uno que imitaba a Menem claro, un imitador un imitador como a de la Rúa con el aburrido lo masificaron sí empezaron aburrido, aburrido, Tineri Tineri fue nuestro boludo hizo la campaña, que la hizo muy bien Tineri fue sí el que empezó con que aburrido, aburrido, oí el mismo Menem también fue, Tineri y Menem a de la Rúa no, Tineri, aburrido, aburrido la rioja, las de chupete, las de empanada es uno que tiene una lenteja es un negro, es un hijo de pinta es un enano turco tiene unos lentes gruesos está de mesero está de mesero, sí pero no, no, el que cuenta, vos estás con el que es Lambetine no, el otro, que está como de saco que está atrás de la barra y está eh yo me acuerdo antes polémica en el bar, también son imposibles ahora estos personajes se pueden encontrar pero antes era Minguito, que era una bestia que quieren hacer con el de Rodríguez y quieren hacer con Minguito con Porcel, con Portales, que era un tipo de ludito gente que nunca se podía encontrar en un bar porque no es que terminara las piñas, no se encuentran sí pero acusate que Minguito nunca, como Minguito se puede y su otro problema, nunca tiene un cartel de Minguito tiene de Fidel Pinto el tipo ha resentido a Sofóbica a ultranza yo no sé cómo Olmedo trabajó tanto tiempo con él porque Sofóbica, Sofóbica y los hermanos le eligieron las primeras películas de Olmedo bueno, las películas de Olmedo son pésimas todas, todas la de Porcel, la de Olmedo son de Sofóbica son de Sofóbica ah, cuando siempre tenían los militares estaban las pro y las de Palette Ortega, bueno ya ni hablar las fuerzas aéreas la de Porcel Olmedo se notaba que era para comer y que los tiempos no querían barro pero lo de Palette no eran tan... sí sí, sí no eran tan... no eran tan groseras la parte saudita vengo con... vos estás a Camargo vengo con Fe vengo con Fe vengo con Fe o Kike y la Pioche un Kike el sobrado Chamamé que hacían todas esas películas viste para... el provincianito que viene con la guitarra Leo Dan ay la puta madre concha la puta que... en México es... eh... adivinólogo no sé... futurista si, si... curra con esa si, curra con... si, si... como el otro pelotudo el producto ese del... odolo no sé... que mierda que... ahora está... todo oriental como de Rodríguez el niño prodijo que contestaba las preguntitas y ahora tiene... ah... Domínguez Domínguez de la idea la obicea Homero si... que hace ahora es esto tiene una boca así medio farinelliana ¿viste? así suavecita ¿a dónde? y habla todo de cuestiones místicas pero orientales ¿en dónde? en canales de acá ah... tú siempre compiste... que tiene cuarenta y pico de años si... tiene más de lo que yo el chabón se lo nota no cambió mucho es más no cambió mucho porque la pasa viajando la pasa barro Dorian Gray es el hijo de puta no sé pero la pasa barro un tipo un tipo que fue casualmente una especie de no sé... de genio que ganaba un concurso de preguntas pero en la época que los concursos tenían un bagaje cultural si... porque te preguntaban la idea la vida de Kennedy había una empleada había truchadas también no me acuerdo había una empleada doméstica le contestaba de Kennedy y sabía todo de Kennedy no... ¿qué opinas de Farinero? ahí es un tipo que no... que opinas de Farinero es un tipo que no... que opinas de Farinero es un tipo que no... es demasiado tranquilo es demasiado tranquilo tenés... dos horas más para que... lo odio lo odio lo odio que estás jugando él no... todavía no está en ningún partido el primer partido un sacerdote me cae bien vamos a partir de esa base tengo un perjuicio que me lo permito es como con la policía pero es un perjuicio que te lo permití otro lo combate me lo permito y lo fomento lo potencio y segundo que no detesto me parece un tipo ya me cae mal le pierde la mirada todo me parece re falso re hijo de puta no importa como todo sacerdote le importa tres carajos lo que le pasa al otro ¿entendés? en definitiva bueno es el padre de Mujita ni nada y ves a vocecito todo impostado lo veo todo un tipo inesuculoso que es capaz de hacer cualquier cosa muy cínico pero porque yo lo que entiendo no se delinea ningún partido todavía va a estar con el frepaso el tipo quería hacer un partido parece que el partido no tiene partido de dios que más quiere partido de dios que más alto tiene pero va a estar en el frepaso eso es lo que no es eso él no es que es un partido de dios no cree con Leon Gieco el PD el partido de dios él con Leon Gieco Leon Gieco de vicepresidente un tipo muy un tipo muy falso que en realidad que quiere trascendencia también un tipo un perino fórmula ¿viste? un perino fórmula es importante ¿de laborales? ¿como se echabais? ¿como se echabais? en el chachachán ¿cuál era? en el chachachán ¿todos hiciste a pizarra la programación? ah, si, si, si si, si ¿como se echabais? y que no que te haga un sermonazo después realmente se muestra como es un sonido terrible ¿viste? yo no digo que todos los sacerdotes sean así pero el 98% es un código mal pésimo ¿qué cosa? acá la religión católica soportó demasiado mal uuuh y no es la represión solamente en la época ambiental los sacerdotes que se afiliaron y los que no se afiliaron que eso no lo creo que no hay más murieron los que se afiliaron o mataron o desaparecieron cuando deciste que cuando le tiroteaban la iglesia como mierda puede estar tan eso me pone nervioso todos digamos teníamos que ser un tipo re violento bueno puede ser que supuestamente se había comido toda esa historieta y llora es loco aparte es un lucro mal me pone nervioso la gente que trata de las pelotas porque el material humano tenés porque en los más del 50% de los países están a las manos en todo sentido mucho al borde en mi gente más del 80 creo está pasando lo mismo que ponerle yo sabés lo que noté aparentes la primera vez que fui a Chile y todo como habían abolido la clase media tenés y medio vi todo todo el capitalismo que había ahí en cuanto a la viste ya estaban con los celulares cosas que viste nosotros parecíamos íntimos teníamos un carajo qué pasa acá viste encima compré concepto de que en Chile también eran íntimos ¿entendés? claro y los tipos ¿entendés? cuando volví empezó bueno yo fui en el 90 a principios del 90 ya estaba Menem celular de ladrillo claro empezó a hacer eso y acá no, yo me acuerdo en el 87 ya no había más a la Serena no había tren estaban todos cerrados todos los trenes del norte todos hechos mierda claro y después vi que lo hizo porque Pinochet empezó primero con esa campaña asquerosa neoliberal empezó mucho antes que Menem después la sigo Menem sí pero los chilenos dicen ser el país más exitoso la tercera economía de América después Argentina México Brasil es la cuarta por ahí demasiado para el poco territorio que tienen pero siempre están como que el empresario chileno es exitosísimo que dan Chile que esto pero son capitales siempre ingleses franceses no franceses sobre todo y británicos bueno tienen la luz acá tienen que tienen el agua tienen y la luz en Perú también tiene la luz en Perú tiene la luz acá tienen el chocón ah en Perú también se metieron con el Jockey Plaza pero se fueron un Jockey gigantesco dejaron unas deudas dejaron unas deudas tremendas con todos los bancos y estar paro parece que vos tuviste quilombo en Chile porque andando el corregidor porque dije que se perpetúa en el poder el imbécil y cosas así que ahí ya tipo lo agarraron a Mundo y lo cobotaron le dijeron acá no van a salir y salimos con los carabineros al lado entre la gente que nos quería tocar porque había siete o ocho mil personas y tipo que bueno así que nos seguía los carabineros que le pegaban a la gente y después nos pegaban a nosotros y yo patada que pasa no que la gente mierda me tengo que ganar un palazo que es esto y resfriega revolcada por el piso no duro duro y ahora Chile Santiago es bonito es limpio viste como es pero una parte la otra parte se cae pedazo de Santiago una parte de Santiago por su favor no tenes un término medio no hay casi media le hicieron mierda es un ejista y tenes es lo que yo te digo yo estoy hablando mucho de otra que parece la época feudal los country todo el feudo el barrio cerrado la villa alrededor pero fíjate que la gente rica se tiene que encerrar se tiene que llenar de reja para tener plata como el señor federal tiene que vivir en un castillo también un montón de cosas y la división de estamentos que cada vez está más separada es como volver al pasado terrible no pero nosotros vamos a estar nosotros vamos a estar las patas la argentina está jodidísima no creo que tampoco exista la clase media poquitito todavía queda poquitito sabes como está la clase media amontonadas en familia entendes todo las nuevas generaciones tienen posibilidades y por ejemplo como yo tengo 28 años todavía tenés que estar viviendo la casa de tus viejos ganes un premiecito ganes esto lo otro tus laburos por ejemplo no te generan un mango los haces porque los bancas con otros laburos porque tu viejo tiene la suerte más o menos de que o uno tiene la suerte que te quieran y te bancan pero están todos aglomerados que te aguanten claro están aglomerados y así hay millones de tipos porque se están yendo todos a la mierda pero claro por eso desapareció un poco no? está desapareciendo todavía queda el resto 6.000 pibes pero la generación nueva no sé qué mierda vamos a tener en ejército español 72 fueron no sé lo mismo pero todo el mundo de lo malo se va a la gente realmente es la gente 6.000 soldados argentinos ahí no 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 en las universidades España en España se van a Estados Unidos mucha gente 72 soldados argentinos fueron a España sentidos reclutas pero hay 6.000 que fueron de todo el mundo y los demás dónde son? de México de Latinoamérica en Brasil está hasta las patas en Japón está el rastidoro pero hasta las pelotas hay 400.000 ya está ya empezó también las coimas el congreso hay los partidos no se juegan de noche mayormente porque no hay electricidad no tiene luz no tiene luz de noche tienen que bajar todas las luces así no para nada te favorece lo que te favorece ahora son las migajas porque a Brasil también le ha favorecido ciertas cosas que después no favorece el carajo esa guerrita que tenés interna vos sabés que nosotros todavía le ganamos 500 millones de dólares a Brasil Brasil nosotros le vendemos 5.000 millones nos venden 4.500 millones todavía tenemos ganancias sí, 500 y todo lo de acá dicen de Brasil no, a Argentina le vende más todavía sí yo veo muchas cosas a Brasil sí, pero sabés vos a Brasil pero vos a Brasil y todo el vino es argentino toda la leche es argentina todos los yogures son argentinos todo es argentino te cansás de ver cosas argentinas es una fachada ¿entendés? porque se deflea y mañana diciendo no porque los productos de Brasil están cancando la vida y es lo que decís hoy el tema de enfrentar a ser un enemigo externo ¿tú crees que es así? yo no sabía eso pero yo lo leí en datos estadísticos lo leí no, a fin del año pasado fue ah bueno tiene lo mismo sí, ahora no va a cambiar tanto aparte con los autos es más o menos parejo eh Brasil tiene un poco más de ropa hay remedios argentinos ahí está la pelota en Brasil eh las leches, vinos, carnes pero el remedio argentino también llega a Perú pero allá tiene un precio más bajo ¿a qué es más caro? el vagón el nastisol todo es más barato pero no debería de ser es increíble se supone que sea igual pero si tiene que ser más barato claro para el consumidor todo el negocio en sí mismo todos los productos argentinos el 60% es un impuesto y eso es malo y eso fue lo por eso en Perú hay tantas cosas importadas por eso llega ahora de todo el mundo porque eso lo metió el chino masqueroso eh fujimori fujimori hay poca industria peruana en Perú vas a darte cuenta que hay de todo todo importado no vemos sí, Canadá la ves pero japonés, chino eso está en las pelotas Corea argentino también hay mucho argentino sí y eso comprar depositar tenemos el empresario que fabricaba me lo cuenta de mi hijo que ah, trae, importa importa usted le vende vende fábricas para hacerle comprar depósitos almacenar sí la plata dulce la época como la plata dulce claro la banda de compra nacional que era así que el tipo se como pasó a mí que se caía no, Dualdi Dualdi acá mandaba remeras mandaban remeras como que decían Made in Brasil hecho en Brasil compra nacional y después las remeras que eran echan en Brasil es terrible esa paradoja ya es terrible compra nacional y la remera que tenía del Dualdi ya hubo cada uno de los pollos de Mazorín ¿te acordás? de Chernobyl ¿crees que estaban aptos esos pollos después? se comprobó que estaban aptos que no tenían nada de la radiación pero los tiraban aparte vos te pensás que en los pollos no te quita un pollo de Mazorín o yo cualquiera ¿sabes los pollos de Mazorín? es más dijiste que bueno que está este pollo claro pero Alfonsín fue un imbécil pero tuvo a Mazorín y al otro el de la aduana en Tierra del Fuego 2 no? no sé ni me acuerdo tuvo dos escándalos Menem tuvo la mierda de Francia ¿te acordás la media de los condenes? venían vino mierda de Francia que la compraba Argentina ¿y lo que vendía ahí qué? el primero los guardapolvos no sé en qué provincia que eran los guardapolvos de los peor y pagaban no sé millones de dólares por los guardapolvos después privatizó las empresas Belsau los dejó afuera y tirantín lavado de dinero moneta los bancos vendió los trenes y siguen dando pérdida no vendió los trenes y los subsidió le pagó el gobierno a una empresa o sea vos teneme los trenes y te pago porque te subsidio aparte con los subrenamientos siguen subsidiando todavía los trenes y esto es subsidio aparte ya pero subsidio subsidia que el subren de toda la noche viejo porque que no te te va a comer de garrón ahora o lo mismo que los colectivos que todo es más corrupción del gobierno pero ahora también presente de la Rúa se quedó el mismo de la Rúa es un imbécil de la Rúa es un imbécil es un idiota es más lo pasaron la vez pasada que estuvo en Tinelli y que el idiota lo pudo salir creo no eso fue la vez que lo agarró no pasaron todos fue la vez que lo agarró el tipo el de la tablada y le dijo libera a los presos y todo se asustó no lo dijo libera a los presos cuando te lo puso la tablada y se quedó sí 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 y después no o sea se ve que lo empiezan a seguir con la cámara si no sabía salir no sabía salir no sabía salir y le dijo acá su esposa la obra viste la vez viste la vez viste la vez el ratón el ratón como era el ratón perez preso era el ratón perez preso era el ratón perez preso no 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 lo agarré medio empezado no que era el ratón perez no 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 lo agarré medio empezado que era el ratón perez están en contra mí o todo el mundo los jueces también no vuelvo porque es injusto el juicio por eso se quiso borrar como no pudo empezó a bokear pero por eso se quiso borrar como no pudo pero por eso se quiso borrar su país es terrible es un hijo de puta es un hijo de puta yo estuve es acrame acrame el hijo de puta si ah esto estás ahí en la cámara inquisidora contame a ver y hay una foto de Tuca con Ugualdini si yo no me acuerdo no me acuerdo si un diario salió Estuca y Ugualdini que era el grapo de la CGT con la pelita del cuero con Ugualdini si si a todos con la pelita del cuero con Ugualdini si estuve abrazado con Ugualdini usted está abrazado están ganando risa está listo para ahí también si si eso pues nos llamaron para hacer un disco solidario yo había hecho ese tema décadas primero que después dije lo voy a usar para olvidar pero por eso esto me gustaba con Estuca habíamos hecho la música y una parte le iba a cantar el lotero otra guitarra iba a hacer papu una estuca así se iba a turnar con un band-aid iba a hacer así y del otro lado cada grupo iba a dar un tema era para los inundados o sea no ya un día aparece esta chica alemán ayer más que yo nombraba que era la mujer de Shirley Puffen se llamaba la mujer de Douglas que empieza a conectarse entre medio de que iba a hacer una radio a mí no sé cómo nos llega a Viñuelo nos quieren ver en presidencia nos fuimos un día por unas mesas así todo Norton todo chupando no le quedaba nada pusimos un espinar un poquito así era lo que quedaba para ver venía y Val agarró y le dio unos asfiches y quedé unos perros entonces venía con veinte cámaras veinte luces así un enano así de mierda y yo siento que me tocan el horto así pensé que era listo para él y luego casi y ¡oh! le abracé a Pablo qué haces boludo porque el otro veneno con la pompa y circunstancia no llegaba nunca con las cámaras todo fue pasado por todos los noticieros y el tipo se puso en la no le dejamos nada para chupar no le tenía nada yo me traje una copa yo soy más mufa que tengo así vivo tengo una copa de guardar y agarró agarró y dijo porque yo sí lo tengo yo soy un violador de la política y nosotros aplabemos eso fue en el ochenta y nueve no te puedo creer dijo yo soy un violador porque acá dice acá los músicos los músicos de rock acá los músicos de rock que están acá porque él quería conocer a todos a ver después que sacaba bueno después fuimos otra vez más otra y otra es que estaba el marido de Estela Raval Romero y que esto y que el disco y que después ¿por qué no se pagan ustedes la sala de ensayo? para un poquito después la grabación nos fuimos más ya la última vez que fui me pasaron por el detector de metales y antes entraba así como si nada todo el mundo entraba por el detector y me preguntaron pasen ustedes de nuevo los rockeros pasan pasan por acá como el skate de la sala que están las tipas ahí en la casa yo entraba por cualquier lado ahí me encontraba con Trix así que estaba los negros Jiménez nos sentábamos ahí nos quedamos un rato ahí nos quedamos un rato ahí y decían no miren que está haciendo la siesta el teojano y vamos a ver el teojano de 5 horas también un vago como de la rúa que había él de las 12 hasta las 5 hacía la siesta él dormía se iba a dormir tenía ahí sus cuartos ahí se vea y ya las últimas veces no que el detector la llave por acá todo el cinturón ándale la una no fui nunca y eso no se grabó nunca papo no se grabó no se hizo nada la gente de video papo hermética que más a ver que más estaban no 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 espineta espineta las fotos ahí en la casa rosada y eso me quedaron las fotos que salieron en el diario viste salieron en revistas también hay gente que nos ponían así locos una remera que Dios nos perdone la remera blanca con el fondo negro y la tapa si que con Menes con el pantalón con violadores si con Menes estoy ahí no no la que tengo yo no estás hinchando las bolas hay dos o tres más que no sé quién mierda políticos no sé rayil no estaba también rayil te estaba también metido había muchos eso lo tengo que ver lo tengo yo pero el galmarín el pato del galmarín el pato del galmarín un chanta qué pato hijo de puta así es tú andás pato de andamos así con los políticos qué chantas hijos de puta todos no hacen un carajo no no los bolos la girada nos votó así te lo dicen pero te lo dicen así de esa forma la girada no votó te lo dicen así la girada no yo no le decía no te lo voté a vos ni en figurita no dice la girada yo le digo la girada encima te tratan así claro como no viste yo estoy hablando bien con vos te da esta plataforma no te vas a decir mira estos boludos de mierda estos roqueos pobres ganan dos mangos estos pibes que le diga ah lo de la radio ombos qué pasó al final con eso no sé Greenback que puso la plata que no la puso dice que Taranto se comió la guita eso es lo que dice no 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 puedo ver que le diga no tengo la menor idea Taranto dice que no tiene plata que le diga situaciones de mierda la verdad que estuvimos hablando de de la cárcel y demás si el día ese que vos contabas que fue triste porque llegaban todos fiestas se mamaron un poco tocaron después se iban en el micro no 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 chupabamos nada después en el micro teníamos alcohol cerveza en el micro bueno con comida si si con una lata de pepsi pero eso es de duro eso fue horrible tocar ahí hay más de uno cuando nos daban los premios todos se nos cayó una lágrima pero yo y Caizado estaban todos medio así muy tristes también no fue feo fue duro si fue una situación para todos más para yo ese día fico decía en la luna campera es bueno que era la cosa de clase si una cosa que te la levanta vos que si o sea con el tiempo estaba todo bien viste pero también te pedían de todos los salitos yo tenía varios salitos tenía vos yo saqué el regalito por todos lados te pedían los salitos te pedían todo te pedían las caderas no te daban fácil te daban fácil claro estaban hasta las pelotas y toda esa una situación muy sordida viste pero vos viste viste el punto doque el otro día fue terrible los salones que entrevistaron el otro día que lo entrevistaron ya también esa violencia ya tampoco no te pueden tomar la reina hermano que te roben las cosas y bueno pero no te puede agarrar un tipo y te agarra así y ante la policía te mato si no me dejas escapar te lo mato eso ya no puede ser o sea yo no estoy a favor de la mano dura de Duvalde pero el tipo que toma de reina una persona ojo es contraproducente yo le doy la misma pena que si mata a alguien entonces capaz de mal lo mata ya le da lo mismo lo que pasa es eso responde con una cosa ya cambiar los marginación el código es hacerte mierda droga bueno la cumbia villera eso que opinas vos de la cumbia villera primero no me cabe la cumbia en asunto igualmente te digo una cosa a vos te parece bien eso aguantan los pibes chorros y toda la gente cocaína y todos gritan que queremos cocaína sabes lo que me parece la cumbia villera es un producto de toda la manipulación que hubo con la otra cumbia con la cumbia convencional hasta ahora entendes necesitaban algo nuevo porque no algo nuevo y algo más entendes porque los tipos también se deben sentir recontrusados entendes la bailanta desde que Rata Blanca y demás se despobló de la clase media alguna manera hubo ese escándalo Rata Blanca fue el que impulsó a la bailanta de Rata Blanca pero a lo que voy es como que se sentían desplazados viste que cuando que se yo vos usas un determinado pantalón o que se yo cuando lo demás lo usan se sentís viste desplazados a mi me da la sensación que los tipos de la villa y demás durante muchos años también se comieron el productito hecho de magenta de viste los toros por gozar que se yo y llegó el momento viste que está todo tan hasta las pelotas que ya no pueden disimular ni siquiera hacer algo tan tropical y tan pasatista como era hasta ahora entonces más rapero la cumbia villera más ganseril de rap y la identidad y esa cosita viste estamos hasta las pelotas y vamos a demostrarlo vamos a exhibir que estamos hasta las pelotas pero carne de cañón ya es eso ¿no? por supuesto que carne de cañón es un producto igual que los otros lo que pasa que también yo trato de situarme en la piel de los tipos ¿entendés? que con qué carajo te vas a identificar si ya la cumbia se volvió un producto masivo y ya lo adquirió la clase media inclusive ¿me entendés lo que te digo? si no la alta la alta clase si Macri la fiesta de Macri si y más que la clase media porque la clase media puede decir sucio poder sucio poder sucio poder sucio poder sucio poder uno, dos, tres, dos pero el golpe se conseguía a la caja se te cuantan Gracias por ver el video.